Hola, este video es para niños de 5 años o 1 año, o 4 o 3, es de suma, mira, 1 más 1 es 2, el número 2, y 1 más 2 es 3, y 1 más 6 es 7, porque el 6, si tenés 1, se hace 7, y mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá hay 6, y el siguiente que va a 6 es el 7, si le pones 1, este es 1, entonces te fijas que es 7, y mira, 5, 5 más 6 es 12, 11, y 4 más 5, 9, es 9, y 2 más 2 es 4, porque 2 más 2 es 4, mira, 1, 2, si le pones 1 es 3, y si le pones otro es 4, ya que el 3 es 2, el siguiente que le sigue es el 3, y el 3 el siguiente que le sigue es el 4, y este es 3, 4, y este es de estos 1, son 2, porque son 2, 1, entonces te fijas que es 4, 4, 4, chao, y también se acerca de, lo que se sabe, recuerden que al principio, que habían no usado víros, y aparecían que los niños diseñaron...